¿Qué pasa con el contador de recursos financieros? ¿Qué pasa con el contador de recursos financieros? El pago de los quinquenios procedía, se iba a hacer el pago. Bueno, pues hoy queremos decirle al señor Secretario de Educación y al señor Gobernador que todos los que estamos aquí ganamos las demandas que por ley ante el Tribunal Laboral realizamos y que hemos ganado. Y que desde el mes de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero hasta la fecha hemos estado esperando el pago cuando el Tribunal Laboral le ordenó a la Secretaría de Educación que se pagara de inmediato y se regularizara nuestra situación, la cual impacta en nuestro salario, en nuestro aguinaldo y en todas las prestaciones. Y al momento de jubilarnos es un patrimonio que no podemos dejar y que ya ganamos. No han querido responder, dicen que no hay dinero, vemos que hay rubros, el concepto 33, hoy en la mañana el señor Gobernador anunció que estaban tomando dinero del rubro 33. Bueno, pues los que estamos aquí ya ganamos y queremos nuestro pago. Dice que los Cádiz, que respetuosamente, mi respeto es para ellos que realizan una labor muy loable, se hizo un esfuerzo. Bueno, pues queremos que haga el esfuerzo de la misma manera, porque nosotros también día con día nos entregamos al trabajo, día con día somos responsables. De antemano no queremos afectar las labores, pero no nos obligan. El día de hoy nos dicen que solamente hay ocho cheques, que ya estaban desde el mes de octubre, pero ocho, cuando somos muchos los que ya ganamos y que por derecho. Somos aproximadamente, bueno, somos miles los que hemos demandado, pero ahorita, por ejemplo, con nuestro abogado hay tres demandas embargadas. Una es de 100 gentes, otra es de 180, otra es de 213 gentes, pero varía las cantidades desde 50 mil, 60 mil, 90 mil, 100 mil, 200 mil. Hay gente que hasta 300 mil pesos nos deben. Entonces queremos nuestro pago. Gracias.